¡Hey, muy buenos a todos! Aquí estamos de nuevo en Terraria, un episodio más Y en el anterior episodio rompimos algunos altares y conseguimos pues lingotes de cobalto y lingotes de oricaldo Me habéis dicho que me haga la armadura de cobalto porque es muy abundante y no pasa nada si me la hago Y pues es bastante macheta, hemos pasado de un casco de 5 a 11, así que es bastante macheta Flechas inf... infame No puedo meter ahí También me habéis dicho, bueno, que de estos jefes ni se me ocurra, o sea que no se me pase por la cabeza Mira, 5 de defensa, vale Esto que me lo equipe, vale, que no me lo quite y que me cambie Esto... Hace que caigan estrellas por el collar, pero el collar tiene 3 de defensa, no me quiero quitar el collar Ofrece luz al estar... es que yo el collar no lo uso para la luz, lo uso para la defensa Porque es 3 de defensa que tengo adicional ¿Esta quién es? Ah, la de las fiestas estas Vale, me habéis dicho también que coja una espada que tengo por aquí O... armas Muramasa Buluminoso, veloz Esta creo que me habéis dicho o esta Apicultora, no, esa, esa Que se combina con 3 y que es una buena espada o algo así Que no es la mejor, pero algún día será puesta, no sé qué Vale, pero yo no tengo esto Azote de la luz Muramasa Espada de hierba Espadón ardiente Yo no tengo... no tengo la mayoría de ahí Yo no tengo la mayoría de aquí No, es que no las tengo No, no puedo hacérmela Creo que no tengo ninguna de esas Vale, también me habéis dicho que me vaya Que me vaya Donde haya arañas Donde haya nidos de arañas Porque Me... me pueden dar Uy, he tirado eso ¿Cómo he tirado eso? Bueno, me pueden dar una cosa muy cheta Que me servirá para invocar arañas y todo eso Así que vamos a hacer eso ¿Por qué? Porque es lo que más me apetece ahora mismo Me apetece mucho además Vamos a dejar de momento la capa esta aquí Bueno, podríamos probarla Ahora que es de noche a lo mejor podríamos probarla ¿Por qué? ¿Pero qué hace eso ahí? ¿Cómo estoy tirando eso todo el tiempo? Ahora que es de noche podríamos intentar... Ah, por cierto ¿Os acordáis del unicornio? Me dijiste que es bastante bueno Y que pega en vestidas y hace daño a los enemigos Así que... Básicamente que lo use Eso sí, me habéis dicho que hace daño al caer No, no hace daño al caer Yo tengo... Vale, eso me ha hecho daño ¡Hostia! ¡Vale! Hostia, pues sí que a lo mejor es bueno, eh A ver... Que me haga daño otra vez No da ni una, eh No ha dado ni una Me ha dejado morir, ¿vale? No pasa nada Bueno, sí que pasa Seis de oro, eh Vale, ahora iremos a buscarlo, pero... Tío Hemos luchado contra un slime Y nos ha matado Y eso no ha servido para nada No sé si le ha hecho daño, pero... No ha servido para casi nada ¿Qué es esto? La pila dorada Vale, pues lo que vamos a hacer es buscar un nido de arañas Y nos iremos... Es que no... No veo yo... Es que no da nunca Es que no da nunca, nunca, nunca Bueno, vamos a parar de hacer esto De morir inútilmente Voy a buscar Donde hay nidos de araña Porque me habéis dicho Sí, sí, ves a un nido de araña Pero yo dónde coño sé Cómo coño sé dónde hay un nido de araña, eh Ahora lo buscaré por internet Porque me interesa Vamos a coger primero el dinero Veo que no me hacen daño Cuando paso por al lado Si voy corriendo Que eso... Pues me interesa bastante Por cierto Con todas las veces que he muerto Podría hacer Como una especie de tumba O algo así Que quedaría súper guay Vale, vámonos a casa Voy a buscar por internet Cómo conseguir... O sea, cómo encontrar Estos sitios con arañas Vale, ya sé qué sitios decís Vale, ya sé qué sitio decís Vale, pues ya voy yo Bueno, es peligroso ir de noche Voy a esperar a que se haga de día Y mientras... Voy a minar un rato Creo Voy a minar un rato Para conseguir... Espera, 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 espera Voy a minar un rato Para conseguir más minerales de estos Para hacer más lingotes de cobalto Pero necesito mis pociones De minería Que no sé dónde están Aquí no Voy a aumentar la velocidad de picado Y quiero... De picado, vaya... Es pedólogo Exacto, esa Me la tomo Y me la tomo Y ahora sí Yo veo dónde hay recursos Y puedo cogerlo más fácil Wow ¿Qué cojones? Madre mía Ya no tengo vida casi ¿Qué cojones, tío? Pues no sé dónde ir Vamos a seguir bajando un poco más Vamos a bajar un poco más A ver, aquí Hay plata No hay nada que me interese Hay que bajar lentamente Porque podría estar por aquí Aquí Joder Pero cómo... ¿De dónde cae eso? Mira Aquí hay esto Pico Aquí hay esto que... Es el oliaco este Que me habéis dicho que lo utilice para otra cosa Para el yunque, por ejemplo Y cosas así Que no utilice para armaduras de momento ¿Dónde puede haber más? ¿Dónde puede haber más? Ahora mismo me interesa más lo otro, eh No puedo hacerle un feo a la oli carta esta Que es muy cheto Pero claro Ahora mismo me interesa más lo otro ¿Qué debe ser eso? Mírate las arañas Aquí no debería haber... Aquí no debería haber... Arañas Porque aquí no hay arañas No me habéis dicho que vaya... Poción cura... ¿Qué he hecho? ¿Qué cogí? No entiendo No sé por qué aquí no hay arañas ¿Qué es eso? Yo no sé por qué aquí no hay arañas No sé, yo juraría que aquí debería haber arañas No jodas A ver Vamos a ver aquí O sea, aquí hay un montón de telarañas Pero no hay ninguna araña, ¿no? ¿Y entonces para qué sirve este sitio? O sea, no entiendo este sitio Va, y eso me da cosas ¿Y esto qué es? Mineral carmesí Que veo que no se ilumina Como los otros No entiendo por qué aquí no hay arañas Solía haber, creo No entiendo Da igual Vale, ahí hay más Olicardo de ese No, ¿cómo se llama? Ahora me acuerdo ¿Cómo se llama? Cobalto, ¿no? Eso es cobalto, creo Venga Cogemos eso y cogemos más cobalto Exacto, bien, bien, bien Buah Estamos picando mega ultra rápido A ver Vamos a pasar por aquí Y vamos a picar hacia abajo Vamos a ver si encontramos más cobalto Más cobalto Aquí, ¿qué hay? Ahí veo muchas cosas raras, ¿eh? Es un sitio muy extraño Uh, qué sitio más raro Qué sitio más raro Rugido Rubino Qué sitio más extraño No puedo bajar Ahora Qué sitio más extraño Vale Pues hay que salir de aquí Vamos a hacer esto, ¿sí? Como esto de las estrellas De momento no me ha gustado nada A ver si me deja iluminar Vamos a Seguir bajando un poco más Vamos a seguir bajando Mierda Me va a matar Si no voy a alertar Hijo de puta Cómo se mueve, tío Aquí es donde encontramos un montón Mira, ahí hay un baúl Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo en un segundo Que no nos cuesta nada Por cierto, ¿cuánto tiempo tenemos? Mierda Cuatro segundos Tendríamos que habernos traído más Y desapareció Vale, vamos a ver Qué hay en esto aún Y hay Una puta mierda Coger todo Cogemos el baúl también La raíz está intermitente Y habrá que volver a casa A coger más pociones de esas Porque así no vamos a encontrarlo Que no tenemos mucho Aquí está Aún no es de día A ver Vamos a fundir Lo que hemos obtenido Que es Oro Carmesí Solo tres de eso Y esto Y ya está Ordenamos todo Ordenamos todo Y metemos aquí a los baúles Lo que podamos Vale Ahora las telarañas las podemos tirar Las que sobran Viga de madera También la podemos tirar Esto, la lápida dorada Se puede colocar La podemos tirar Se puede vender Se pueden vender Cosas aquí En este juego No sé si se pueden vender Vale Vale, la voy a guardar Por si acaso Y a ver Vamos a tomarnos Otra poción Bueno Podemos hacernos algo ya No Necesitamos más Bueno Podemos hacernos El yunque de oligar Porque me habéis dicho Que lo tengo que hacer Si o si Listo Ya lo tengo hecho Y Pues nada A seguir Vamos a Coger unas fócimas Flotación Permite caminar Sobre el cabo Vamos a coger Una de estas Y Dos de estas Vamos a tomar Una Y una Y vamos a seguir explorando A ver si tenemos más suerte A ver si tenemos más suerte Es complicado de ver Por aquí Parece ser que no Raíces intermitentes Un slime muy raro No hay suerte Vamos a subir un poco Para No tener Que ir Por el agua Dios que mala suerte ¿No? Ni uno Ni el otro En teoría Me habéis dicho Que estos materiales O sea Que este material Es bastante fácil De obtener Que hay bastante A ver Que igualmente Conseguimos otro recurso ¿No? Pero Joder No veo por ningún sitio Vamos a ir bajando Y eso Eso era ¿No? Sí Eso es Vale Hacemos así Para protegernos un poco Y ahora A bajar ¿Habéis visto la táctica? Táctica Vamos a picar por aquí Así No sabía que aquí había agua No podemos huir del agua Da igual Vamos a seguir bajando Dios ¿Cuánto bicho hay ahí? Por esta zona Hay mucho De oligarto De este De cuarto De este No ¿Cómo se llama? Cobalt Dios Que rabia Se me olvida Enseguida ¿Cómo se llama? Vamos a seguir bajando Eh Mola un montón Minar por aquí A ver si tenemos Suerte Y encontramos por aquí ¿Qué es eso? Que raro Aquí hay ¿Qué es eso? Me da miedo Que te cagas No me ha dado nada Que se caiga el agua Por ahí No sé si se va a vaciar Esto Vamos a respirar un poco Hay que coger todo esto Que es bastante O sea Es mucho Mucho Vamos a cogerlo Porque se va a llenar Se ha llenado Un poco de cobre Pero lo más importante Es el oligardo Joder El oligardo No Pesadilla Mira que es fácil Decir cobalto Pero no Todo el tiempo Licardo Es súper difícil De decir Uy Aquí veo que Hay el Uy No, 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 no Mirad mi vida Yo Al límite Vamos a seguir Por ahí Pues Vamos a ver Si por aquí Hay suerte Por lo menos Veo un baúl Vamos a ir a por el baúl Vamos a ir a por el baúl Y a lo mejor Con suerte Encontramos a coche De camino al baúl Vale ¿Y aquí qué hay? Recuperación Mira hay un corazón Vamos a por el corazón Expriminator Convierte el limbo El agua Nieve Al fósil Es algo más útil Voy a coger todo Vale Muy importante el corazón Y mira Dios Menuda beta Hay ahí Con eso podemos hacer Bastantes cosas Yo Menuda beta Hay ahí Y tendremos ahora Algo más de vida Eso Interesante Cuanto menos No sé No sé por qué no había usado Estas pociones Antes Pero me alegro de no haberlo hecho Porque ahora son muy útiles Tenerlas Ahora Cristal de vida ¿Cuánta vida tengo? Bloque de arena Endurecia Cristal de vida 240 260 Vale Bien Bien Uy No puedo pasar Bien Bien Esto también me lo habéis dicho Que Que me haga con más cristales de vida Que la jungla hay muchos Y todo eso Pero bueno Habéis visto aquí también he conseguido Vale Vamos para abajo Dios esta beta es enorme No sé si hacerme armadura de esto ya Creo que por lo pronto Me voy a hacer un pico Porque me habéis dicho Que lo voy a necesitar Para picar otros materiales Así que Por lo pronto un pico seguro Es increíble Que tenga Poder de mi nación Rápido Y aún así Tarde tanto en picarlo Mierda Noctámbulo Espeólogo Vale Porque si no No veo Bueno A ver No veo Porque no había puesto luz Pero me refiero A que No veo otros Sitios Mira No hubiera visto eso ¿Veis? Ahí hay otro Joder Tengo más de este material Que de otra cosa El otro no tengo tanto Del otro no tengo tanto ¿Qué cojones debe ser eso? Vamos a primero Ver qué es eso Porque nunca lo había visto Y es algo súper chiquitito Que está en un sitio Súper escondido Y cuando las cosas son así En los videojuegos Es que es algo súper cheto De eso seguro Muy bien Topacio Pues no Pues no era súper cheto Ni mucho ¡Oh! ¡Otro corazón! Otro corazón Los corazones Los cristales de vida Son muy Muy chetos Porque te dan Vida máxima Para siempre Cristal de vida De 260 A 280 Perfecto Lo que me da rabia No encontrar el otro mineral Porque quería hacerme Toda la armadura Del otro mineral Pero No lo encuentro Iluminamos un poco Y otro cristal de vida Chavales ¿Qué estoy en la jungla? ¿O qué pasa? ¿Por qué encuentro tanto mineral? Ahora No van por culo Déjame ir para Dios Qué rayadísimo Pero qué rayadísimo Qué rápido encuentro eso Por cierto Aquí hay esto Amatista No sé si es cheto o no Porque veo que todos estos Hay un montón Dios ¿Estáis viendo que allá arriba Vuelve a ver? Dios mío Escuchadme Me voy a hacer las cosas de esto En vez de lo otro Porque Joder Hay un montón Y esto es macheto Mierda No Mierda Que no me mate A ver Tengo más vida que antes ¿Sabéis? Pero Joder No quiero morir aquí Porque Bueno, sí Iba a decir No sabría Cómo volver Pero sí que lo sé Porque en el mapa Señala mi muerte Dios Este episodio está siendo Súper cheto Joder Hablamos conseguido Un montón de recursos Puede, pare Se vuelve rosa Este material Cuando lo iluminas Vale Aquí hay es El otro material No Voy a recuperar Algo de vida Vamos a coger Ese material Y podríamos pillar El oro Aunque ahora mismo No me sirve para Pero bueno Dios, qué cheto Ver las cosas así ¿Qué es eso? Uh, explosivos Dios Cómo pica Chavales Que da gusto Verlo picar Da gusto Verlo picar Vamos a pillar Un poco de oro Ya que estamos aquí No No sé Para algo servirá Antes el oro Era cheto Ahí ya no Evidentemente Pero Para algo servirá Vamos a seguir Para abajo Venga Quien dice para abajo Dice para arriba Venga Para abajo Mira Ahí hay Ahí hay más Ahí hay más ¿Cuánto me falta de esto? Un minuto Ay, no tenemos picar Rápido ya Me cago en la puta Me da un corazón De no sé qué Muy bien Un corazón De no sé qué Fantástico Vamos a bajar Un poco Bien Ahí el agua Ya se pira Dios Qué pesadilla De estos tipos No Tío Son tres A ver Tío No quiero perderlo De vista Bueno Cogeremos más De esto Y nos haremos No sé cuánto Habremos conseguido De esto Pero No me lo esperaba Así O sea Me pensaba Que me habíais Dicho Que el otro material Era el más raro De conseguir Y creo que no Creo que es al revés Lo habré leído mal Quizá No sé Pero si es tan fácil De conseguir Si en un episodio He conseguido Tanto Me pongo Ya a minar Un día Que no tenga Nada que hacer Y me Me cheto A ver Es verdad Que estoy utilizando Esas pociones Que son muy chetas Y que no tengo Muchas más Pero Joder No sé A ver Déjame pasar Que si no veo Me agobio A ver Déjame Voy a recuperar Algo de vida Y ya está Ya no veo nada Pues vamos a pirarnos Bueno O morir Da igual Sí No encontraba El teletransporte Y veía Que estaba viniendo Este pez Que es súper poderoso Y pues me ha fallado Igual Ve Da igual Siete horas Hemos perdido Da igual Ya lloraremos Otro día Su pérdida Vamos a hacer Treinta y dos Más uno Que ya tenemos De esto podemos hacer Diecisiete Nada mal Ya tenemos treinta Vamos a hacer oro Catorce Ups Me voy a tener espacio Vamos a tirar esto Mierda Y podemos hacer Tres de esto Que tampoco tengo espacio Control Vamos a dejar cosas por aquí Que podemos dejar Perfecto Ya tenemos espacio Hacemos esto Y esto Y me voy a hacer El pico Me voy a hacer El pico Me voy a hacer El pico Pero ya A ver Pico 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 Dios Diecinueve Diecinueve De defensa Y cuesta Doce Esos son Más cascos Trece De defensa Diez De defensa Dios mío Pico Oricaldo Ciento sesenta y cinco De picar Permite extraer A la manita Y titanio ¿Vale? Que Que me lo tengo que hacer Sí o sí Porque necesito eso Así que bueno Pues ya está Más cinco por ciento Tamaño No sé qué significa eso No sé qué significa Más cinco por ciento Tamaño Tamaño de qué Va Y me puedo hacer Alguna espada Cuarenta y siete De daño Treinta y tres Me la hago ¿Eh? Me la hago Decidío A vosotros No No Te la hago Da igual Iremos a por más Tranquilos Minerales Aquí podemos dejar Esos nuevos minerales Que hemos encontrado Por ahí Que hemos encontrado Por ahí Y Con esto Me debería hacer Algo más de protección Antes de ir A las arañas Que será lo último Que hagamos en este episodio Que puedo hacerme Ocho de defensa Y siete de defensa Es que claro No es tanto ¿Sabéis? Y Es difícil De conseguir este material Pero bueno No sé para qué más Se usa este material A ver Creación Cristal de vida Trecientos de vida Venga Solo se usa para esto Que si solo se usa para esto Pues me lo hago Y ya cuando tengamos Más de lo otro Pues nada Ya me haré lo otro Pero Solo podré hacerme una cosa ¿No? Veinte Y este Quince Solo me podré hacer Una por cinco Tío Una pieza solo Me faltan Me faltan Los pantalones Voy a buscar un poco más Nada Me lo hago el próximo día Tampoco pasa nada El próximo día Me lo hago A ver Pues dejamos Esto por aquí Ya haremos más Me faltan cinco Que serían diez Dejamos Las armas Por aquí O sea Las armas Sí Las armas Y el pico Y a ver El exprimidor Conviente El limón Aguardiente Esto Ya me diréis Si es chulo Lo que consiguió O si es una puta mierda O si lo puedo usar O no lo puedo usar Bueno Pues vamos a las arañas Que yo creo que son esas Las que me decís Que son Las que están Aquí Aquí aparecen siempre arañas Porque Yo también sabía Que aquí había Tela de araña Pero ya habéis visto Es que No aparecen Arañas por ahí Iremos a matar Esas arañas A ver que tal Pero No sé ¿Cuánto tengo de armadura? 34 Bastante bien Vamos a matar a arañas Pues Y a probar El arma nueva Vale Ahora sí Ahora mejor Ahora mejor Ahora bastante mejor Pues yo aquí Muchas veces He pasado y me han atacado Un montón de arañas Ahora por Murphy No me va a atacar Ninguna Pero Mierda Menos mal Que tengo 300 de vida Bueno Muchísimo mejor Esta espada De momento No me arrepiento Habérmela Hecha Mira Ahí hay una araña Escucha Puedes subir A ver Parecemos todos Imbéciles Aquí Venga Toma por culo Ahí Fiesta 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 Muy exagerado Cuando se ponen así Cuando hay tantos A ver Joder Que pesados Eso Pues no me ha dado No Es que me habéis dicho Un nido de araña Y eso yo juraría Juraría que Lo de que hemos encontrado Al principio Era un nido de araña Esto No es un nido de araña No creo Vamos Voy a buscarlo Por si acaso A ver Nido de araña En terrario Vale Acabo de buscar por internet Y si el nido de araña Es este Pero no sé Por qué está vacío Así que Pues no sé Qué hacer Supongo que acabaremos El episodio por aquí Decidme Por qué no hay arañas En ese nido de arañas Y bueno Podemos Ir en un segundo A mirar Otra vez A ver si han spawneado Unas arañas Pero a lo mejor Aquí también Es un nido de arañas Podría ser Podría ser Pues vamos a mirar En los dos sitios Vamos a mirar ahí Y aquí O aquí abajo A ver qué encontramos Bueno Eso sí me dejan salir de aquí Bueno Puedo teletransportármelo Pero Prefiero matarlos Es que creo que Lo que ha pasado aquí Es que he destrozado Su madriguera Podría ser que Haya destrozado Su madriguera No lo sé Creo que sí Creo que Que aquí había La madriguera esta Y la he destrozado Por cierto Muy chula esta espada No hace nada en especial Pero es muy fuerte Y se ve guay Pues vamos a ir a la otra Vamos a picar por aquí Y vamos a ver Qué hay ahí Por ver Qué cojones Reloj rápido Equipado La inmunidad A la lentitud Uno de defensa Vale Pues estoy por aquí Que voy a bajar Así directamente Porque me he tomado Las pociones Para ver Si encuentro Más minerales Por ejemplo Ahí Hay minerales Así Y Y aquí hay más Así que Pues me lo he tomado Para esto Mira Y ahí hay más Veo que hay mucho Por otros biomas Donde estaba Pues no había tanto Aunque hay más Del otro Que es bastante cheto Y aquí Pues bastante Bastante Vamos a coger Por ahí también Telaraña Vale Pero no No es un nido Simplemente hay Unas cuantas telarañas Cogemos aquí un poquito Y de plata también Que nunca la he utilizado Pero No viene mal coger Nunca viene mal coger Esa referencia Va para los que son latinos No sé si Aún lo ha entendido Bueno Son latinos Ya lo entendéis Oh no Me cago la Quiero ir ahí Que hay un poco Pues sí que al final En este episodio Lo conseguiremos Tengo miedo De cuando no veo Porque no sé Lo que hay debajo Y puede haber Bichos super chetísimos Y claro Dios Me encanta picar así Vamos a seguir picando Hacia abajo Y vamos a ver Si llegamos A la cueva De las arenas Ahora Justamente ahí Hay agua Vamos a ir un poco Para acá Y para abajo No veo más Extraño Mira ahí hay más Y hay un corazón Hay un corazón Dios Me encanta Este episodio Ha molado un montón Ha molado un montón Este episodio Hemos conseguido Un montón Pero un montón De cosas Lo pongo por aquí Y vamos a coger el corazón Si consigo subir aquí Cojones Ahí Venga Venga A por el corazón Yo como mola picar así De rápido Y hasta que dure ¿Eso qué es? Está Está por aquí abajo Vamos a seguir picando Pues Mármol Qué interesante No sé qué hace el mármol Ahí Pero vale Aquí hay más Y seguimos bajando Mira Y aquí hay de este Vamos a respirar un poco Y a seguir bajando ¿Y eso qué es? Eso sí que es extraño Eso es muy extraño No sé qué es Es que Yendo así Se descubren un montón De cosas Tío Supongo que Que la próxima Debe ser súper difícil Mira El ermitaño Eso es Lo que teníamos que Que llegar Mira Un corazón más Vale El ermitaño Es lo que teníamos que encontrar Vale Pues creo que voy a ir En un segundo otra vez Voy a ir Voy a bajar directo Y Una pena Que se hayan acabado Las pócimas Porque Si mueres Las pócimas Se quita Pero bueno No pasa nada Vale Me he encontrado Este sitio Mientras Bajaba Nada interesante Coger todo Nada Nada muy interesante Joder Vaya hostileo 78 Y eso queda difícil antes Vale Bien Bien Vamos mejorando un montón Pone A ver ¿Dónde he muerto? Por ahí abajo Vale Pues este es el nido De arañas Que yo buscaba Lo que pasa es que En este episodio Pues ya Ya no lo vamos a hacer Porque Bueno Porque ya es bastante tarde Pero En el próximo episodio Molaría hacer O sea Molaría venir aquí Aquí están nuestras cosas Y Vuelve a no haber Ningún bicho El problema es ¿Dónde estaba el corazón? Dios Mira Ahí estaba el corazón Creo que no puedo Contra ellos Pues En el próximo episodio Cogeremos el corazón Que me he dejado ahí Y Iremos con más calma Veo que hay que ir Con más calma Inmunidad a la lentitud La verdad es que nunca Me han hecho lentitud Vamos a ver Que tiene ese Ahora que estamos En el modo difícil A ver si tiene algo Más interesante A ver tú ¿Qué tienes? Tienda Capa Invernal Equipable Objeto decorativo Anillo de Diamante Objeto decorativo Imán celestial Aumenta el rango De recogidas De estrella de maná Equipo azul Muestra Tu daño por segundo Interesante Pero no para equipar Aquí Pues A ver Uy Pues Vamos a hacernos Oño Vamos a hacernos El set entero Banco de trabajo De cactus Banco de plata Vamos a hacernos El set entero Ya que estamos De esto ¿Cuánto puedo hacer más? Cuatro solo Y de esto 31 Joder Joder Poca broma Plata También podemos hacer Y Plomo Plata O plomo A ver Pues venimos por aquí Hacemos así Guardar rápido Cogemos el resto Cogemos el resto Que ha quedado por aquí Y volvemos a hacer lo mismo Guardar rápido Y cogemos Esto por aquí Y aquí ¿Podemos dejar algo? No No Pues vamos a hacernos El set entero Ya Tendremos algo más De defensa Para el próximo episodio Pues Pues poder hacer algo interesante A ver Piernas ¿Cuánto es? Siete defensa ¿Y el set entero Que nos da? Bonus conjunto La velocidad cuerpo a cuerpo En 15% Bueno pues le dejamos por aquí Espero que os haya gustado Ha sido de verdad Un episodio bastante Intenso Tengo que acordarme De que He dejado Un corazón allí ¿Vale? Me lo recordaréis Espero que os haya gustado Y adiós Nos vemos en el próximo ¡Qué buena vida! Cómo ha molado este episodio Cada vez me gusta más este juego